Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a estar hablando de las diferencias del retinol y el retinal. Así que si no estás suscrito a mi canal, te animo a que te suscribas aquí abajo, actives la campanita de notificación y vamos a empezar. Os voy a hacer un resumen bastante breve para que veáis las diferencias claras. Podría totalmente estar explicándome las diferencias en un vídeo bastante largo, recomendando productos, pero quiero que sea un vídeo más bien informativo. El retinol es derivado de la vitamina A. ¿Qué hace el retinol? El retinol lo que hace es que reduce las líneas de expresión, tiene un montón de colágeno, con lo cual va a frenar el envejecimiento de la piel y también lo que hace el retinol es que mejora la textura de la piel. Ya sabemos que el retinol sería más bien indicado para una persona que quiera ver efectos en su piel gradualmente a largo plazo, ¿vale? Ahora, el retinal. ¿Qué diferencia hay entre el retinal? Es un antiedad bastante profundo, me refiero. Si vosotros vais a empezar a usar retinal, vais a notar cómo va a profundizar mucho más en la piel el tema del colágeno, antiedad. Va a ser unos resultados mucho más rápidos y es apto para acné y rosácea, pero severa. Me refiero, si tú tienes un acné bastante, mucho más profundo y tienes un acné con la piel llena de granos, a lo mejor te puede dar brote. Entonces, para un acné severo podría servir, para una piel rosácea severa también. Bien, se usa también para mejorar la elasticidad de la piel, la rugosidad de la piel, el tema de poros. Se consiguen unos resultados mucho más rápidos, pero yo personalmente creo que este tipo de producto hay que ir probándolos poco a poco porque yo, en mi caso, he usado retinal y retinol, ¿vale? Y yo prefiero quedarme en primer principio con el retinol porque yo prefiero ir graduando la cantidad de retinol poco a poco, ir viendo cómo mi piel va consiguiendo esa elasticidad, va consiguiendo también cómo veo que la piel mejora que el retinal, ya que lo veo un poco más invasivo, al menos en mi piel, a lo mejor en otro tipo de piel funciona perfectamente, ¿vale? Yo tengo acné, acés severo a veces no, ¿vale? A veces descontrolado porque tengo acné hormonal. Bien, entonces, esto va a depender muchísimo de lo que vosotras buscáis. Si buscáis resultados muy rápidos, resultados súper rápidos a corto plazo, probaros con el retinal. Yo por aquí os voy a dejar a continuación algunas recomendaciones, ¿vale? Por aquí del retinal y por aquí del retinol. Y ya vosotras, pues, si probáis o habéis probado estos dos productos, por favor, dejádmelo en comentarios. Y si queréis que hable mejor, más detallado, que recomiende el producto, de mi experiencia, decídmelo en comentarios que yo también puedo hablar a base de mi experiencia. Ya sabéis, tengo piel mixta, grasa, a veces deshidratada. Entonces, pues, bueno, esto va a depender muchísimo de cada tipo de piel. Si os gusta este tipo de vídeos informativos de los ácidos, decídmelo aquí abajo porque os puedo hablar de varios más. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!